Vas a la comisaría por Tamaki ya que quieres explicar lo que pasó. Tamaki no me secuestró. Yo me escapé de la casa. Él no tuvo nada que ver. Él me encontró y me llevó a su casa. Si tienen que culpar a alguien, culperme a mí. Yo fui la que quiso escaparse. Tamaki no hizo nada malo. No intentes defender a este rufián. Defiendo a este disque rufián porque es el hombre al que amo. ¿Qué? 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 ¿Cómo? Mi caramelito no... Así es. Yo lo amo. No quiero que lo metan a la cárcel y lo separen de mí. Si haces eso, mamá, jamás te lo voy a perdonar. Aún así no voy a retirar los cargos. ¡Maldición! Bueno, en realidad la chica confesó que se escapó, así que... Tamaki Amayiki queda libre de los cargos. ¡Qué alegría escuchar eso! ¡Ugh! La policía es tan inútil. Y tú ni creas que vas a verte con ese chico otra vez. Voy a sacarte de la escuela. Espera a que tu padre se entere de esto. De hecho, ya estoy enterada. Estoy muy decepcionado de ti. Vamos a casa ahora. No, no iré a casa con ustedes. Si no lo haces, dejarás de ser nuestra hija. Te vamos a desheredar. Entonces, que así sea. No quiero tener unos padres narcistas como ustedes. Amor, no creo que... Tú, cállate pulpo. Escúchame bien. Si no vienes con nosotros, te vamos a obligar a venir con nosotros. Ándale pues, pues pégame. Pégame enfrente de todos. Llévame de las sireñas de las orejas. Me voy a volver a escapar. Preferiría estar viviendo con mis tíos que con ustedes. Entonces, que así sea. Te vamos a dejar con tus tíos. A ver si ellos te pueden aguantar. Al día siguiente te llevaron a la casa de tus tíos. Obviamente, ellos te recibirán con los brazos abiertos. Perdón por todos los problemas que te causé. Está bien. De todas maneras, yo no pensaba quedarme en casa. Pensaba escaparme las veces que fueran necesarias. La que se debería disculpar soy yo. Perdón por haberte causado problemas. Casi te envían a la cárcel. Te acercas a Tamaki y lo abrazas. Te prometo que nunca te voy a dejar y siempre voy a estar a tu lado. No importa qué. Cuando tus padres te dijeron que te iban a cambiar mi escuela, tuve mucho miedo. Ya que sabía cómo te volvería a ver. Pero recorrería todo el mundo y volaría hasta la luna por ti. Por tanto de encontrarte. Tamaki. ¡Quiero que me pegue, me embarace y me abandone! Yo también haría lo mismo por ti. ¿Qué te parece si mañana tenemos una cita? Me parece bien. ¿Ya dónde iremos? A la casa de mis padres. ¡Gracias! ¡Gracias!